¡Adiós! Así es, muy buenas tardes, los saludos de la avenida Paulista, una de las principales avenidas de la congestionada ciudad de Sao Paulo, una ciudad que ayer recibió la segunda semifinal de la Copa del Mundo, Argentina ante Holanda, que juego el que disputaron ayer en la Arena Corinthians, en el que la Luis Celeste se llevó el boleto a la gran final, tras imponerse en la tanda de los penales. Repasemos los mejores momentos de este encuentro. El estadio Arena Corinthians de Sao Paulo recibió este emocionante encuentro que culminó empatado a cero, tras los 90 minutos reglamentarios y los 30 de prórroga. En la tanda de penales, el arquero Sergio Romero se vistió de héroe al detener el disparo de Ron Vlar y luego a Wesley Snyder. El momento de oro llegó para Maxi Rodríguez, quien marcó para definir la tanda a favor de Argentina, que terminaría 4 por 2. Así la Luis Celeste alcanzó su quinta final en la historia de los Mundiales y el domingo se enfrentará a Alemania, casualmente, el rival con el que ganó con Diego Armando Valdón en el Mundial de México 86, pero con el que perdió en Italia 90. Esa fue la última final que disputaron, pero ya acabaron con 24 años de ausencia. Lionel Messi y compañía estarán disputando su primera final de la Copa del Mundo en el Estadio Maracaná. Luego de este histórico triunfo ante Holanda, los protagonistas argentinos dieron sus impresiones. Es suerte, es la realidad. Uno puede ir y no llegar, como le pasó al arquero, hecho que le toque la pelota adentro. Pero bueno, tenía confianza, tenía confianza a mí y gracias a Dios salió bien. Un partido muy difícil, muy cerrado. Creo que en el suplementario, en el segundo, podíamos haber ganado. Pero bueno, así son los partidos del Mundial. La Argentina tiene dos títulos y bueno, llegamos a la final, vamos a ver qué podemos hacer. Creo que este grupo se merecía una alegría de esta magnitud. Creo que por ahí veníamos en otros Mundiales quedándonos en cuarto. Habíamos pasado esa barrera, se pasó esta barrera y creo que somos privilegiados. A la gente de Venedición, como siempre, fuerte cariño, ¿no? Nos ha alcanzado muy bien. Oye, bueno, en Venedición y en Venezuela ese corazón con Argentina, pero ¿cuál ha sido la clave de esta selección para llegar a la final? Están bien, yo creo que están bien, vienen bien, vienen subiendo. Los partidos los jodó bien, definió bien. Este sábado se reanúa la acción del Mundial con el encuentro entre Brasil y Holanda por el tercer lugar. El Estadio Nacional de Brasilia recibirá este compromiso en el que la Uriberde está obligada a reaccionar tras haber sido goleada en semifinales ante Alemania siete goles por uno. Por su parte, la naranja mecánica que perdió contra Argentina en semifinales buscará culminar en el podio, tal y como hicieron en Sudáfrica 2010, donde terminaron segundos. Por cierto, que en esa Copa del Mundo, Holanda eliminó a Brasil en los cuartos de final. ¿Será el quinto duelo entre ambas selecciones en Copas del Mundo? La serie de por vida está igualada a dos triunfos. Lo cierto es que la prensa brasileña destaca hoy, además de la victoria de Argentina, las declaraciones de Luis Felipe Escolari y Felipe Pao, el técnico brasileño, quien admite que no cometió errores en el planteamiento táctico ante Alemania. Hay muchísima decepción, desilusión de parte de los brasileños por la forma en que se despidieron de esta Copa del Mundo. Yo ya yo me voy despidiendo de Sao Paulo. En tan solo unas horas estaré nuevamente en Río de Janeiro para preparar ese choque, esa gran final entre Argentina y Alemania el día domingo y que ustedes van a disfrutar por beneficio. Volvemos a Caracas. Muy bien Jesús, gracias por el reporte y les contamos que la alegría no fue solo en el estadio Arena Corintia de Sao Paulo, porque miles de argentinos salieron a las calles de su país para celebrar el regreso de la Viril Celeste a una final por primera vez en 24 años. Además, la fecha coincidió con el día de la independencia de ese país. Como era de esperarse, Buenos Aires fue el centro de la celebración. El Obelisco y el Parque Centenario fueron algunos de los puntos donde miles de personas salieron con sus banderas y cantos hasta buena parte de la madrugada, colapsando toda la ciudad. Todos esperan que el próximo domingo Lionel Messi, en Muglia de Diego Armando Maradona, quien se coronó en México 86. Bien y nuevas noticias llegan sobre Neymar. El programa de protección a clubes de la FIFA informó que a partir del 2 de agosto, la FIFA pagará al Barcelona la indemnización por la lesión. Cancelarán el conjunto sulgrana 13.972 euros por día después de los 28 días de baja. Recordemos que Neymar se fraturó la tercera vértebra lumbar luego del rodillazo del colombiano Juan Camilo Zúñiga. Estará lejos de las canchas alrededor de 45 días. Y en otras notas del Barcelona, les contamos que el conjunto sulgrana y el Arsenal firmaron un principio de acuerdo por el traspaso a Alexis Sánchez. El chileno estaría llegando hoy a Londres y será la Premier League por cuatro temporadas y 38 millones de euros. En tanto, Roberto Rosales es el nuevo jugador del Málaga. La entidad española anunció el fichaje del venezolano este miércoles a través de su portal digital. El acuerdo es por las próximas tres temporadas. El vino tinto, que viene de jugar en el fútbol belga y holandés, fue presentado este jueves y seguirá los pasos el delantero Salomón Rondón, quien estuvo con el club entre 2010 y 2012. Bien amigos, hasta aquí la información deportiva en Noticiero Benevisión. Gracias por su compañía.